Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión traigo para ustedes un interesante proyecto que consiste en dos casas agrupadas en una sola construcción. Y algo importante a destacar de este proyecto es que fue solicitado por la señora Aminata Diaguara desde Gambia, África. Si, escucharon bien, este es un proyecto solicitado para ser construido en África. En tal sentido quiero reiterar mi agradecimiento a la señora Amin precisamente por haberme confiado su proyecto. Esta casa está desarrollada en un lote de 400 metros cuadrados, sin embargo el área de construcción está próxima a los 200 metros. Y consiste en una casa principal de tres dormitorios y una segunda casa que va a funcionar para arriendo o alquiler. Se ha elegido un diseño clásico con colores claros que transmitan frescura y a la vez cierta elegancia. Notarán que intencionalmente se dejó un patio central el cual sirve para actividades de recreación, esparcimiento o servicio para ambas familias. Ahora los invito a ver el interior de la casa principal. La misma dispone de un área integrada de sala, comedor y cocina, sin ningún tipo de divisiones, lo cual permite la sensación de mayor amplitud y mejor espacialidad. La disposición propuesta, tanto del comedor como de la sala, podrían ser alternados. Sin embargo proponemos esta disposición que permite aprovecharnos de la pared de acceso para la colocación de un pequeño televisor. Otro punto a destacar es la cocina en forma de C para generar este desayunador o mesón auxiliar. El acceso al área privada se hace a través del corredor que nos permite el ingreso al primer dormitorio. Este cuenta con el espacio necesario para poder incluir dormitorio tipo Queen e incluso su ropero embutido. Por tema de economía se ha planteado un mismo acabado de piso para toda la casa. Acompáñenme a ver ahora el segundo dormitorio, el cual tiene dimensiones similares al mostrado anteriormente, pero con la salvedad de que la ventana da hacia el patio común. Este también cuenta con su ropero embutido en la pared. Se mantienen los colores blanco en todo el diseño para mejorar la sensación de amplitud y frescura de la casa. Y ahora veamos el tercer dormitorio, el cual es ventilado e iluminado gracias a esta ventana que da fachada hacia la parte posterior de la vivienda. También nos permite la ubicación de una cama tipo Queen y por supuesto su ropero embutido. Los detalles de diseño de esta casa se han elaborado gracias a la buena comunicación que he tenido con la clienta, la cual me ha pedido y referenciado varias modificaciones para poder lograr este proyecto a su medida específica. Y ahora apreciamos el baño compartido de la vivienda, el cual tiene un ancho de 1,40 m. Lo suficiente como para albergar con comodidad todas las piezas sanitarias y tener esta disposición lineal que es altamente funcional. Ahora los invito a conocer la suite principal de la casa. Esta habitación, por supuesto, posee dimensiones mayores a las anteriores, incluso un ropero mucho más amplio y la posibilidad de disponer de una cama de tamaño King, aparte de un área de escritorio o peinadora completamente funcional. Y por supuesto dispone de su baño privado, el cual tiene características similares al mostrado anteriormente. El medio muro sirve de división para la ducha y reduce la salpicadura sin necesidad de usar cortinas o divisiones o cerramientos acristalados. Como podemos ver, en esta disposición en forma de L, hemos resuelto los requerimientos necesarios de espacialidad y de funcionalidad que nuestra cliente nos solicitó. Invito a mis queridos suscriptores a que en caso de requerirlo soliciten su proyecto completo, el cual tiene un costo bastante accesible y se entrega no solo el 3D, sino también referencias constructivas como detalles, instalaciones, planos y este recorrido virtual que están visualizando. Y ahora veamos la casa de alquiler, la cual tiene dimensiones ligeramente reducidas en comparación con la casa anterior, pero igualmente funcional. Dispone por supuesto de un área integrada de comedor, sala y cocina. Y curiosamente se ha diseñado en la entrada este pequeño bisel o corte a 45 grados para mejorar la estética y la funcionalidad del acceso. Vemos que también cuenta con esta cocina con desayunador y una disposición parecida a la de la casa principal. Esta vivienda dispone de un solo baño de dimensiones de 1.40 y los acabados son meramente ilustrativos, ya que el cliente posteriormente en su proceso de construcción seleccionará los materiales más adecuados a su exigencia. Y ahora veamos los dormitorios correspondientes a esta vivienda, en este caso la habitación principal, la cual tiene una disposición de cama tipo queen con su ropero empotrado y posibilidad para colocar un televisor en pared. Y ahora veamos el segundo dormitorio de esta casa de alquiler, la cual tiene la posibilidad de colocar dos camas individuales, además de su respectivo closet o ropero. Incluso el espacio de una de estas camas podría ser sustituido por un pequeño escritorio o zona de estudio. Y como hemos podido observar, esta es la distribución propuesta para este interesante desarrollo habitacional que consiste en dos casas, las cuales están integradas en una sola construcción. Este proyecto ha sido desarrollado tratando de maximizar el aprovechamiento del espacio y reducir los costos de construcción y el cual podría ser perfectamente adaptable a países suramericanos. Y ahora los invito a ver la maqueta virtual de este proyecto, el cual corresponde en dos casas que están dispuestas en forma de L enfrentadas, las cuales se integran en un área común, que en este caso sería el patio central. En este ambiente se dispuso de un área de lavado, obviamente para uso común y también hay un depósito correspondiente a la casa principal. Si les ha gustado este contenido, los invito a que me den un like, a que se suscriban y a que activen la campanita de notificación, porque estaré compartiendo con ustedes más proyectos, más diseños e ideas de mobiliario que sirvan de inspiración o referencia para sus propios proyectos. Con mis mejores deseos, me despido hasta un próximo video. Gracias por su atención.